Y en nuestro segmento de los viernes de 2 más 2, Quique Morales nos trae más novedades. Sabor veracruzano en beneficio de Boy's Grow. Coma al aire libre y saboree la cocina sana de Veracruz preparada por el chef Carlos Falcón, con productos frescos del campo por una buena causa. El cuarto evento anual Gator & Grow de Boy's Grow es el 26 de agosto de 5 a 9 de la tarde. El espectáculo culinario de varios platillos en la granja Boy's Grow en el sur de Kansas City, Missouri, es una recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro con 8 años de antigüedad. John Gordon Jr., fundador y director ejecutivo, cree que es una gran oportunidad para que la gente conozca el programa, se conecte con sus alimentos y ayude a la organización. Empleando modelos positivos, Boy's Grow enseña a niños urbanos de entre 14 y 16 años sobre el espíritu empresarial a través de la agricultura y la cría de animales. Actualmente, 35 niños trabajan en el programa agrícola y comercial. Desde la primera generación, Boy's Grow ha graduado a 108 niños y algunos han regresado como voluntarios o personal subalterno pagado. Además de criar pollos y cabras, los niños cultivaron una deliciosa variedad de productos este verano que los invitados de Gator & Grow podrán probar. Los boletos se pueden comprar en línea, los asientos están limitados a 100. Para obtener más información, comuníquese con Gordon en el 773-793-5056 o jgordonkc.gmail.com. La granja Boy's Grow está ubicado en el 9301 al este de la calle 147. Esta noticia llegó gracias a tu periódico 2 más 2 Casey que sale todos los jueves. Búscalo ya en tu lugar favorito y también en Facebook. Un periódico moderno, fresco y positivo que te mantiene bien informado. 2 más 2 Casey, tu periódico bilingüe.